¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chegan Live vamos a ver un nuevo episodio de la NNBA 2017 veamos debería de ser divertido, nunca he estado pero he oído que os con... Charly Zaffa habría hecho gratis solo aquí con videojuegos he entrogramado con 2K mmm... una pila de juegos gratis un dedecillo, perdón todas partes de este tipo de cosas ¿Qué tal Pez? ¿Qué tal entrenador? tengo algunos chicos en el equipo que te idolatran es curioso pensar que estabas en su misma posición hace solo un par de años ¿Qué haces Preteo? es curioso no con... partido vamos a jugar un entrenamiento entonces chicos, vamos a darle al partido después de un largo entrenamiento la verdad que es largo, vamos a ser todos relajados al partido relajados, relajados y estos tipos hablan en la cara hoy hubo estamos en el futuro porque lo hacemos con los efectos vamos a dejar pasar ese lugar 12-2, no deberíamos perder ah, no lo había visto la cagué como siempre a partir de mi primer intento fallido Young le va a meter todo un robo maravilloso la defensa no está consiguiendo frenar y por eso van perdiendo muchas de las posesiones del rival acaban en que rasgo se eleva y la deja en el aro hay que aplaudir ese pase interior empezará a jugar Utah ahí llega el balón a pres se está dando de cubrirlo bien bien vamos a ganar chicos vamos a ganar en serio vamos muy bien vamos muy 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 bien bravo 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 y ahora veremos si este segundo cuarto está mucho más reñido que el anterior ya se están disfrutando de una ventaja muy cómoda me gusta lo que están atacando el arode están metiendo muchos balones en cuando de forma agresiva dentro de la vamos a darle un poco mal un poco mal un poco mal que fue y ahora la posición exterior para Johnson bloqueo de Whiteside saliendo del bloqueo entra después de rebotar en la parte derecha del lado debes negociar mejor la salida del bloqueo sin duda con la puñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca ahora estamos combinados eso quiere decir que si yo aprieto el botón para arriba para el costado yo le indico una posición y le digo lo que él puede hacer ese es un evento ese es un evento único que se hace cuando te conectas con el jugador si se dan cuenta estamos conectados le puedo dar una orden a él se le pueden dar órdenes y eso te puede ayudar a avanzar o lo que sea necesito un par de asistencias para no quedar tan mal la verdad miren voy a hacer una jugada ahí le dije ataca entonces lo que hace es el atacar yo le di una asistencia ataca 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 se dan cuenta entonces se puede jugar con asistencia tengo dos asistencias y eso me lo cobran bueno y yo leí la orden o sea eso lo saben si es que vieron los otros videos voy a voy a intentar meter aunque sea dos puntos más y así ganar un poco más de un poco más de eso es eso es importante eso es importante tengo que aprender a usarlo no lo estaba usando no lo usé mucho tiempo en serio ahora ahora ya no estamos conectados pero no quiere decir de que no importa ya que puedo hacer que puedo hacer entonces tengo dos asistencias wow que tal tiro que ataque nada más quiero mostrarme un poco más ¿por qué no lo he hecho? wow y me van a dejar de D a D wow oh mierda ese era una jugada excelente eso vamos vamos ve más Perfecto Muy buena asistencia Este es muy buen partido En serio Podría decir que uno de los mejores En serio Bien Mira voy en A Nunca había llegado a En serio Voy en A Nunca, nunca había llegado a Se le va a vencer el tiempo Estamos bien Ya ganamos el partido No puedo creerlo Cuando estábamos ganando Estábamos ganando La segunda falta del partido La cagué. La cagué. ¡No! ¡Gunche, su madre, güey! No, no, no... Nos estamos... ¡Ah, qué rabia, en serio! Era el mejor partido que habíamos jugado. O que yo he jugado, por lo menos. Tengo que meterlo. ¡Una canasta! ¡Una! ¡No, güeyón! ¿Pero cómo hacen eso? ¡Por un punto! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! bien, 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 bien Bien, una prórroga chicos, hay que ganar este puto partido Bien, Yuta se lleva la victoria Ya he sido, ya me voy a morir Este tiro de flaquito nos salvó En serio, ese tipo es un maestro para eso La puta su madre En serio Una guaya impresionante, loco Quiero ver los tweets Lo primero que quiero ver Desde el último que vi, que fue este ¿Dónde está ese pedo? Ahí yo Bueno, ellos no van a hablar de nosotros la verdad, jamás, por lo menos no ahora, ya hagamos muchos episodios y sigo amando el juego, en serio, y no sé cuántos episodios voy a hacer, la verdad, porque me gusta muchísimo, muchísimo, y cada vez como que le estoy agarrando un poco más el tranquilo y todo esto, y aparte el juego no ha acabado, o sea, lo que voy es que con esto es que siguen habiendo muchas cosas más, o sea, la historia sigue, no es que sea un juego muerto donde simple y llanamente pelees un partido y se acabó, no, no, tiene historia, entonces, no sé cómo decirlo, pero realmente me encanta, o sea, hay gente que lo ha criticado muchísimo, en serio, yo critiqué muchísimo el 2016, y este año han criticado también el juego, 2K es una gran empresa, a mí me falló en el 2016, en serio, todo lo que tiene este juego no lo tuvo el 2016, y este sí lo tiene, entonces con este sí se llevaron el premio grande, no importa, me va a ganar probablemente, Young es muy bueno, Young es como la dupla, así por decir, no, conmigo, no importa, vamos a finalizar, la verdad, victoria, podría ser ese entrenamiento, porque es hasta las 10, puedo hacerlo, entonces chicos, tenemos cuatro mensajes, veamos, me da calor, me da frío, me da calor, me da frío, entonces veamos de acá, Carlos Anthony Towns, ¿cómo andas Shaggy? ¿qué tal? ¿qué tal? Lo siento, es el rock y el año, pues vale, solo quería asegurarme de que tenías mi número, vale, vale, entrenador, a ver si, eso sí que es atacar el aro con ganas, amigo, le enseñaste a Wizzlord y a las hits, no sé cómo se, gracias, lo siento, soy entrenador, claro, sí señor, vale, se añade más personas a mi agenda y eso es genial, por eso debe ser lo que yo decía, que no es que el juego haya acabado, no, la historia sigue, esto sigue, 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 vas creciendo, vas creciendo y seguramente va a seguir, no sé cuánto más, pero va a seguir, cada partido, pero todo, todo va bien, todavía sabes, me alegro oírlo, te he estado observando, estáis partiendo la panada, que pueda seguir así, colega, entonces, todo va bien, todo va bien, todo va bien, 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 tengo evento, así que voy a evento, me acuerdo que el 7, el 7 creo que había la negociación con Adidas, si no me equivoco, si no me equivoco, sí, ahí está, negociación con Adidas, tengo buena memoria, entonces no voy a entrenar a esta hora, sino voy a entrenar posiblemente más tarde, quiero ir al evento, y ver qué onda, ver las mejoras, ya tengo 1800 puntos, posiblemente sea bueno esto, o mis tiros, voy a bajar un poco la cámara para ver bien, qué es lo que hay, bandeja de mates, 3, 3, 3, 3, 3, bandeja de penetración, mate en estática, mate en penetración, mate en contacto, son 700 puntos, wow, 900, fuerza, no sé, agilidad, velocidad, vertical, velocidad, eso es 1, anotación poste, anotación poste, que es carísimo, y justo me alcanza para otro más de estos, anotación poste, 1400, imagínense, es mucho, Pistons, está interesado, Kings, y sigo estando, sigo estando bien, Tengo un año nada más, o sea, ni siquiera un año, nada, así que nada chicos, eso, eso va a ser yo creo, voy a entrenar, voy a ir, estamos aquí, bien, no, 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 ¿tienes ni a un concepto? Bien, no, 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 mi agent me dio un par de nomes, ve, el NBA no le permite siempre, ¿ites lo que estás hablando, hermano? ¿Dulgar, retirar? Yo, fui a un colegio con un niño, Ralf Tré, todos los americanos, ¿verdad? Ralf, se da afecto, abrigo un espacio para mí, el peor Ralf nunca ha visto básquetballo, el cuerpo sigue se rompiendo, Oye, así que te gustas a las chicas, las caras, las jewellery, lo que sea que te guste, eso es a ti Pero yo, nunca me olvidaré a Ralph Trey Es un Ralph, que quizás nunca nos olvidemos Tiene un poco de razón, pero no sé, este es mi primer año recién Es no solo el dinero, si podemos obtener dinero en cualquier lugar Pero, ¿nos confiamos en este equipo para construirlo alrededor de nosotros? ¿Puedo obtener rings aquí? No lo sé, hermano Quiero decir, me gusta este equipo, me gusta lo que hemos estado haciendo Pero, ¿quién sabe dónde estaríamos un año de ahora? ¿Sabes lo que yo? Tenemos que pensar en nosotros Y creo que tenemos tiempo para hablar de eso Y vamos a terminar Sí, estás correcto Por ahora Ángeles Juices Por el momento jugo de naranja Ellos tienen un saludo que, bueno, probablemente no todos vean la serie porque es muy larga definitivamente Y son capítulos largos, pero el saludo era juguitos de naranja De marris Entonces, veamos Hoy ha acabado el día Podríamos entrenar Y ya luego después el partido Así que nada chicos, esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like, comenten Bajo el video no sean tímidos Y los veo en un próximo episodio de NBA 2017 Y te cuídense